Feliz cumpleaños Isis, feliz cumpleaños a ti, hoy es tu día, hay que disfrutarlo, y te deseamos un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños Isis, feliz cumpleaños a ti, hoy es tu día, hay que festejarlo, y te deseamos un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños Isis, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños Isis, feliz cumpleaños a ti.